Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Misericordia de nosotros 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 Veo que este pueblo es un pueblo testarudo Quítate pues que voy a descargar mi furor contra ellos y exterminarlos y de ti haré una gran nación Pero Moisés desarmó la ira del Señor su Dios diciéndole ¿Por qué Señor vas a descargar tu furor contra tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto con mano fuerte y gran poder? ¿Tendrán que decir los egipcios que los sacaste con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Calma el ardor de tu tierra, calma el ardor de tu ira, conmuévete y no castigues a tu pueblo Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel Jurando por tu vida les prometiste que les darías una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y que a ella le otorgarías como herencia perpetua toda esta tierra que dijiste Entonces el Señor se conmovió y no le aplicó a su pueblo el castigo anunciado Palabra de Dios Acuérdate de nosotros Señor por amor a tu pueblo Acuérdate de nosotros Señor por amor a tu pueblo En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba Acuérdate de nosotros Señor por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios su Salvador que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de nosotros Señor por amor a tu pueblo Pero Dios hablaba ya de aniquilarlos Mas Moisés su elegido se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de nosotros Señor por amor a tu pueblo Honora a vos Rey de eterna gloria Honora a vos Honora a vos Rey de eterna gloria Honora a vos Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Todo el que cree en él tiene vida eterna Honora a vos Rey de eterna gloria Honora a vos El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan A propósito De su autoridad para juzgar recibida del Padre Siguió Jesús diciendo a las autoridades judías Si yo diera testimonio a favor de mí mismo mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio a favor mío Y yo sé que su testimonio a mi favor es verdadero Vosotros mandasteis a preguntar a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad Por mi parte yo no necesito testimonio de ningún hombre Os digo esto para vuestra salvación Juan era una antorcha encendida que alumbraba y vosotros os alegrasteis por un momento con su luz Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan Las obras que el Padre me encargó realizar Y que de hecho realizo y dan testimonio a mi favor y muestran que el Padre me envió Más aún el que me envió el Padre mismo ha dado testimonio a mi favor Vosotros nunca habéis escuchado su voz Ni habéis visto su rostro ni su palabra permanece en vosotros Pues al que él envió no lo creéis Vosotros estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna Pues bien, ellas dan testimonio a mi favor Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Además, me consta que en vosotros no está el amor de Dios Yo vine en nombre de mi Padre y vosotros no queréis recibirme Si otro viene en nombre propio a ese sí, lo recibiréis Pero ¿cómo podréis creer si aceptáis honores de los hombres y no buscáis la gloria que sólo Dios da? No penséis que voy a acusaros delante del Padre Moisés, en quien tenéis puesta la esperanza, será quien os acuse Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí Pues acerca de mí escribió él Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer a mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonado nuestros pecados Amén Aquí nuestro Señor sigue hablando con las autoridades religiosas de Israel Después de la cura de ese paralítico al pie de la piscina Y entonces le pregunta con qué autoridad y nuestro Señor les está respondiendo Y les está diciendo, por eso están las dos lecturas Es la tendencia del hombre a aferrarse a las cosas de la tierra Y olvidarse de las cosas del cielo Y a rechazar las cosas del cielo cuando las cosas del cielo nos indican que no nos apeguemos No nos antojemos, no nos apeguemos a las cosas de la tierra Porque bastó que Moisés, después de ellos haber visto tantas maravillas Que Moisés subiese al monte Oreb por unos días Para que ellos, como dice aquí, se olvidaron de las obras que Dios había hecho por Moisés Se olvidaron de Moisés, se olvidaron del Dios de Moisés Se olvidaron de... Y comenzaron a adorar un becerro de oro Que San Pablo dice Adoraron un becerro que come pasto Ante eso ustedes se inclinan y no se inclinan delante del Dios Que hizo tantas maravillas por ustedes Y es la tendencia del hombre, de todos nosotros A pegarnos a las cosas de la tierra Y cuando dice que se olvidaron de esas maravillas Es eso, cuando uno está antojado por algo, por una pasión Esa pasión nos hace borrar de la cabeza todas las cosas de Dios Todas las cosas sobrenaturales Todas las promesas de la vida eterna Y ahí va Y se olvidaron, se apaga Y dice el libro del Éxodo Dios se inclinizó con ese pueblo Voy a acabar con esta gente, se acabó Y aparece Moisés como intercesor Como prefigura de nuestro Señor Jesucristo Y es muy bonito Comienza a argumentar con Dios como si Dios no supiese Y como si a Dios tuviese que convencerlo Pero eso es el poder de la oración Dios quiere que nosotros intercedamos unos por los otros Y comienza a argumentar con Dios Dice el Señor, tenga en cuenta lo siguiente Como si Dios no supiese Tú los sacaste de Egipto Y si esos mueren aquí van a decir Que los sacaste para matarlos aquí Entonces vas a quedar mal Y nuestro Señor ante ese pedido lleno de fe Se deja convencer Como si eso fuese necesario Y dice, Dios se conmovió Y dijo, está bien Entonces vamos Por ahora vamos a ¿A qué? A dar vuelta la página ¿No ve qué dice aquí? Dice, se olvidaron de Dios su Salvador Que había hecho prodigios Por ellos en Egipto Había hecho maravillas El poder de Cam Había hecho portentos en el mar rojo Pero cuando la pasión viene Se olvida todo eso Y lo único que existe Es ese santojo Que la pasión despierta en nosotros Y Dios ya hablaba de aniquilarlos Pero Moisés, su elegido Se puso en la brecha frente a él Como diciendo Enfrentó a Dios En defensa De aquellos que habían pecado ¿Para qué? Para apartar su cólera del exterminio Muy bonito Porque acuérdense que estamos en la cuaresma Acuérdense que nosotros Estamos caminando Hacia ese nuevo Moisés Que murió en la cruz Para perdonarnos Para conseguir de Dios Y apartar de Dios la cólera Que nosotros habíamos merecido Por el pecado Bueno, y dejemos esto Del Evangelio de San Juan Para después Porque realmente es muy bello Lleno de testimonio Pero nuestro Señor Les está diciendo Miren Yo no tengo que dar testimonio A favor mío Mis obras lo dan Ustedes no vieron las obras que yo hago Acaban de ver a un hombre Que yo le dije Toma tu camilla Levántate y anda Y tú todavía ¿Con qué poder haces eso? Con el poder de Dios Y Dios habla ¿A través de qué? A través de mis obras Y ustedes nunca escucharon la voz de Dios Porque la rechazan En cambio Yo sí la escuché Fue en el En el tabor Fue en el bautismo Este mi hijo amado En el cual He puesto Mis complacencias Mis complacencias Entonces vamos a pedir A Dios Nuestro Señor Tener la mirada puesta En Él En las cosas sobrenaturales Y si tenemos que usar Las cosas del mundo Usémosla Con la Usémosla Para pedir también Para que usted no se resfríe Bueno Pero entonces Vamos A pedir A Dios Nuestro Señor Que si usamos Las cosas de la tierra La usemos Con la mirada En el cielo Para que ellos Ellas no nos dominen Y no nos esclavicen Porque se trata de eso Mantengamos nuestra libertad La forma de mantener La libertad Es usar las cosas De la tierra Que Dios nos dio Pero con la mirada En el cielo Entonces vamos a pedir Esa gracia Para todos nosotros Seguimos la Eucaristía Por las intenciones Que hemos Por Tulio Y por Cándida Entonces vamos a pedir Por ellos Por todos nosotros Por las intenciones De todos los que nos siguen Por internet Y las intenciones De aquellos Que Por los cuales Hemos prometido Rezar diariamente La Santa Misa Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Santís Concebida 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 Concebida